¿Te han puesto en...? Sí, tengo aquí. Vale, muy bien. No, 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 estoy perfecto. Estamos bien. Pues bueno, muchas gracias por venir a esta... no sé cómo llamarlo, un encuentro, diálogo, en el que esperamos que participéis vosotros, sobre todo. Sí, muy importante. O sea que nosotros hablaremos un rato y luego ya os cederemos la palabra para que... aquí tengo vuestro micrófono, tenéis vuestro micrófono. Y, en fin, para que le preguntéis, seguro que lo conocéis mejor que yo y habéis experimentado con sus recetas, que eso es de lo que se trata, ¿no? Y tengáis sugerencias que hacerle o críticas, o ideas revolucionarias sobre combinaciones y mezclas. Guardiéndongadas del cristoceno. El día pasado, como anécdota, hablando de otro cocinero, de Ferran Adrià, al que hemos hecho embajador algún día, tú, si te lo mereces, yo también podrás aspirar. Soy todavía premio. estás aprendiendo, estás conociendo... ¿Qué hay que hacer para que te hagan embajador? Pues la verdad es que... Cosas importantes. Conocer a alguien importante, como todo, en España como todo, tener algún amigo... O sea, llevo cinco minutos entreteniéndole a la clientela, porque son unos clientes del museo, y lleno y me... Oye, menudo reproche, me lo tengo que merecer y tal, pero ¿qué es esto, de verdad? La contestación es como todo en este país, conocer a alguien importante que mande y que te pueda hacer embajador. Bueno, pues entonces estábamos ahí en la comida con este con Ferran Adrià y le estábamos comiendo una meluza a la romana, la hace muy rica ahí en los claveles, y estaba encima de la mesa de la salsa de soja. Y le dije, ¿y a ti, Ferran, qué te parecería si le he hecho la salsa de soja encima a la meluza a la romana? Manavilla. Y me contestó lo siguiente, que yo creo que es una respuesta sabia, pero hay que saber interpretar. Y me dijo, yo le pregunto, ¿y si he hecho salsa de soja, qué pasa? Y dice, pues que entonces es meluza a la romana con salsa de soja. O sea, que está bien, ¿no? No, ni reproche, ni bueno, ni malo. Sí, sí. Bueno, eso es no mojarse, ¿no? No mojarse. Bueno, no, yo esperaba que le dijera, es un horror, y ya le dijo, no, es otra cosa, te puede gustar o no. Bueno, entonces, pues aquí es importante, yo voy a empezar esta introducción, hablando del libro, que es lo que procede. Es necesario. Haciendo cuenta, sí, esto es una presentación de libros que tienen muchos escritos, pero este es el que, te he contado una anécdota, este es el que me llegó a mí aquí al museo, para que, en fin, para que hiciera esta presentación, supongo, y me conté encima a la mesa, y entonces, pesa bastante, y todos tenemos muchos libros, a partir de cierta edad, además, cada vez, los libros se acumulan, se van acumulando, y como ninguno sale, y solo entran, pues al final ya, va quedando que hay menos sitio, y empiezas a rechazar, los libros que te quieren endosar, y entonces, cuando lo vi, el libro este, y lo cogí, me di cuenta que pesaba, y pensé, esto me lo tengo que llevar ahora a casa. Pero estaba encima de la mesa, y dije, no, pero tendré que echarle un vistazo, por lo menos, para hacer la presentación, y entonces, estaba por ahí una compañera de, de, de trabajo, que se llama Arantxa, con la que te has escrito hoy, una geóloga, y le dije, mira Arantxa, y tal, ¿tú conoces a David de Jorge? Sí, sí, y tal, pues mira, te voy a regalar este libro, y se lo regalé, y entonces, se lo llevó, a su cuarto, aquí estamos en una residencia, a los que os quedamos, y entonces, le comenté, ¿qué tal el libro? y tal, y me dijo, pues está muy bien, y empezó a decir, tengo varias recetas aquí, anotadas, señaladas, y entonces le vi que efectivamente, había metido, muchas, pasapáginas aquí, para recordarlo, y le dije, bueno, ¿y qué me sugieres que le pregunte? Entonces, tenía muchas marcadas, ¿no? Y entonces, le dije, ¿qué tal está? y me dijo, pues está muy bien, porque las recetas son muy cortas, ¿eh? De hecho, me marcó una, que decía, esta es la más larga, y la más larga, es muy corta. Entonces, claro, con recetas como esta, por ejemplo, pues esto le anima a uno a cocinar, ¿no? Cuando ves una receta larguísima, pues entonces, es disuasorio. En total, que empezamos a repasar juntos, esta chica, de esta compañera, Arantxa y yo, las recetas, para preparar esta conversación, que de momento es un monólogo, pero luego tendrás también... No, 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 estamos encantados. ¡Fuerte la plaza, Juan Luis! Mira, ¿ves? Esta es una de las marcas, una de las marcas que había. Y entonces empezó a leerme la receta, y esta está muy bien. Es lista Arantxa, en el flan, y orgásmico, además. En el flan, orgásmico. Tenía una marca... Con crema de ron, Arantxa es muy lista, las chicas largas son súper listas. Y entonces le dije, ¿sabes lo que te digo Arantxa? Que me devuelvas el libro. Y entonces me lo he quedado. Y eso me lo tengo yo. Que se compre uno, si quieres. Y entonces, he llegado a la conclusión de que si tuviera que llevarme solo un libro de cocina a algún sitio, o sea, me fuera a mudar, por ejemplo, de casa, y me fuera a algún sitio, y solo podía llevarme un libro de cocina, me llevaría este. O sea, que eso es importante. Joder, ya me puedo morir, que venga a funeraria de Burgos y que me lleve, porque esto es una maravilla. Tenemos aquí más un oratorio, que estarás muy complacido. Pero no, macarrones con chorizo y tal, y tiene todo lo que hace falta. El libro es muy variado, tiene recetas muy variadas para todos los gustos, y me parece que es un muy lío para llevárselo. De manera que, a mí me parece que es, el libro, los autores son David de Jorge y Martín del Sategui, y había en mi infancia un libro que era el libro de la sección femenina. hemos hablado antes, que hemos comentado, que los conocían los mayores, ¿no? Sí. Y era un libro muy elaborado, en el que venían recetas tradicionales, recetas largas. Recuerdo que había uno que decía, plato, este plato es de fácil elaboración. Entonces, ponía un día. Un plato de fácil elaboración era un día. Eran recetas muy ricas, tradicionales, pero eran largas. Entonces, este es como, yo creo que David de Jorge y Martín del Sategui son como la nueva sección femenina. O sea, que es el libro de nuestra época, ¿no? Para nuestro siglo, en el que hay, pues eso, recetas estupendas, y estás como más flaco en la foto. No me digas eso, ¿es en serio? Oye, humillando todo el rato, de verdad. Creo que la foto está retocada con... Sí, con Photoshop, ¿no? Aquí hay Photoshop. Bueno, entonces, en resumen, ya he cumplido con mi obligación, además, con mucho gusto, de recomendar este libro y por extensión y por extensión, todos los demás de cocina desvergonzada, de cocina sinvergüenza y, bueno, pues todos tenemos aquí el placer de estar con él. ¿Qué tienes que decir a todos? Bueno, yo estoy encantado, no voy a empezar a decir las cosas habituales. ¿Puedes hacer un elogio del museo? Sí, bueno, iba a decir eso, mira, iba a decir que la verdad que tiene mucho mérito, esto que dicen ahora de que si quieres y puedes lo consigues y se lo propones yo que no he ido a la universidad nunca, pues de repente estoy aquí sentado a una suave y me parece una cosa, joder, un poco de declive de la cultura occidental, estar aquí compartiendo espacio con este hombre. la civilización se va a la mierda, eso es cierto. Pero he comprobado, viniendo, joder, desde ayer a la noche que estoy aquí he comprobado que son mejor gente que lo que encuentran, o sea, lo que encuentran es acojonante, porque fijaros los bifaces que hay aquí, los huesos, las mandíbulas, todo esto que nos ha estado contando Miguel antes en la excavación, bueno, ahí en Atapuerca la gente que está en el museo, joder, es de una riqueza, de una amabilidad y de una, no sé, clarevidencia increíble, porque es verdad que vienes como con mucha ilusión y como, no sé, como muy hinchadito y todas estas cosas y cuando los escuchas hablar y te cuentan lo que te cuentan, yo me voy a ir a casa muy contento, me voy a ir muy pequeñito, pero sobre todo muy satisfecho porque la gente que tienes ahí arriba y que está aquí es gente muy apasionada y es un problema también porque es un poco la misma secta que nosotros, los cocineros, están locos, están todo lo que todo, pensando en lo mismo. Centrados. Centrados. De hecho, yo me acuerdo cuando yo era cocinero y de repente me pasaba horas pelando cebollas o haciendo algo muy mecánico en una tabla, luego cuando cerraba los ojos y me iba a la cama estaba constantemente viendo ese cuchillo, esa cebolla, que es una cosa que seguramente muchos habréis experimentado y que tenía una explicación y hoy a la mañana cuando estaba en el yacimiento me he dado cuenta que todos estarán durante mucho tiempo a la noche en casa antes de conciliar el sueño. Tal cual. Viendo. Doy fe, doy fe. Doy fe, o sea, viendo la piedra, viendo... Después de excavar, cuando te comes un pan, ves la estratigrafía. Eso es auténtico, literal. Te lo juro que he tenido ese pensamiento. No lo he preguntado porque digo, se van a pensar que soy más anormal de lo que piensan, ¿me entiendes? No, no, es verdad, es verdad. En fin. Y nada, gente muy amable, no sé, muy todo muy divertido y la verdad que uno cuando me iba, porque hemos estado con Edgar y con Olaya, que son los que el otro día encontraron el maxilar este que tienen por ahí guardado, que no sé si está en exhibición ya o no. No, aún no. Bueno, pues ahora lo tienen en un sitio, lo están investigando. Estamos en exhibición nosotros. Están viendo a ver si tiene restos de chicle entre los dientes y el boxeador. No digas en broma, no digas en broma. No, no, bueno, el otro día estaba viendo que hay indicios de que hay palillos y que la gente había marcas en los dientes. Muchísimos. Cosas muy interesantes. Muchísimos ejemplos. Pero bueno, que estaba con ellos dos y hemos hecho muchas risas porque era como el triunfador y la derrotada, porque el maxilar lo encontró Edgar y Olaya estaba a un palmo de la eternidad de haber encontrado ese maxilar y se quedó a un palmo también de haber agarrado el maxilar y yo le decía esto, Olaya, tú tranquila porque la semana fecha hay consuelo de mierda. Le he dicho, Olaya, tú tranquila porque el viernes que viene en el programa de Onda Cero te voy a dedicar la receta y vas a pasar a la eternidad. ¿Qué quieres que te haga? Y me dice, unas cocochas. No te preocupes porque el viernes que viene en Onda Cero voy a hacer las cocochas y me ruza Olaya y vas a pasar a la eternidad. Y el cabrón de Edgar me dice, tú haber estudiado, si hubieras estudiado estarías aquí abajo con nosotros y no cocinando. Y, joder, me he ido a casa derrotado porque entiendo la puta razón. O sea, si yo hubiera estudiado pues seguramente, joder, en vez de ser un quema cebollas pues estaría, habría estado aquí. ¿Cuándo hay cebollas? ¿Pero tú lloras cuando cortas las cebollas? No, ya no, porque las has cortado las cortas. Ah, bueno. Tienes una cortadora corta la cebolla. No, pero yo he llorado mucho con las cebollas y las cebollas son muy traicioneras porque de repente te aparece alguna que te tiene ganas y lloras como un cabrón. ¿Hay algunas que te hacen llorar más? Sí, eso los cebollas. Porque tendrán una vida a lo mejor más desgraciada. Sí, eso los cebolleros, esto también tiene mucha relación con tu disciplina porque los cebolleros han sabido ajustar la raza de tal forma que como las cebollas que te hacen llorar no son comerciales porque la gente no quiere llorar, bastantes mierdas tenemos ya cuando pones el telediario y lees el periodo y todas estas cosas han conseguido genéticamente que las cebollas no te van a llorar. Es curioso. Bueno, pasan muchas cosas pero con las cebollas pasa y esto no me lo estoy inventando. Esto es verdad. Cuando pica una cebolla cuando te enfrentas a esas variedades cabronas que un agricultor que un aldeano te ofrece y de repente la cortas y dices hostia, qué cojones. Yo tengo una experiencia que a lo mejor compartiera con otros. Yo llevo lentillas ahora mismo. Con lentillas no llore y con gafas sí. Es curioso. Le pasará más gente, ¿no? A lo mejor. La lentilla solo te cubre un poco la córnea, ¿no? Yo con las lentillas no lloro y con las gafas lloro un montón. Es curioso. Bueno, yo me pasé en mi infancia voy a seguir hablando porque así no coge la champa este. Yo me pasé en mi infancia bueno, yo que sepas voy a contar una cosa que me hace mucha ilusión porque es que nunca lo cuento joder, como cuento todo pero esto nunca lo he contado a nadie porque me da como ¿de la infancia? Sí, de la infancia y adolescencia. Yo soy el único anormal de donde arribía que compraba todas las semanas o todos los meses la revista de arqueología una revista negra con otras ganancias que todavía guardo mítica Sí, tengo cientos de esas revistas y eso es como hacer una carrera increíble y me las leía pero si es que pasa el error era que pensaba que leyéndome eso iba a ser arqueólogo y es verdad me pasó también con una trompeta compré una vez una trompeta pensando que iba a ser capaz de tocarla como Miles Davis y me di cuenta que es imposible entonces la regalé a una prima y le dije llévate la trompeta y con las revistas estas me pasó lo mismo estaba muy bien y compraba aquí la revista y yo me acuerdo que siendo crío yo vivo en las faldas del Monte Heizquivel que no sé si alguno conoce que es un sitio paradisíaco que seguramente habrá estado poblado de gente de la que desentierra a este hombre yo había leído siempre que en Heizquivel un tal Humboldt que se llama Humboldt por supuesto Humboldt decía que allí había un templo dedicado a la Venus Pirenaica que es una leyenda bueno una historia que está documentada que yo llegué a leer y tal y fijaros que anormal soy mi mamá que luego me dice cocinero que estuve durante muchos veranos buscando el templo de la Venus Pirenaica o sea mi padre me decía ¿dónde cojones? con una mochila y subía y como digo ¿dónde cojones estará? buscando así la vez que encontraba y tal como cayéndome por las laderas pillando moras tropezando digo a la bicicleta con la motoreta o sea impresionante increíble y esa es mi primera relación con este mundo y bueno luego pues como fui un mal estudiante toda la vida y realmente mi pasión era cocinar bueno pues me arrastré como pude hasta la escuela de cocina y como siempre me quise dedicar que es una cosa que luego te quería preguntar por vocación a la cocina porque había nacido en una casa muy disfrutona con padres muy grandes muy disfrutones y yo me quería acercar a las copas de coñac me quería acercar a los ducados de los amigos de mis padres entonces ¿cuál era la manera? pues estar cerca de ellos enfriarles las cervezas pues de esa manera me nació la vocación por cocinar ya dejé pues de leer con así vida la revista de ecología y ya me puse pues a leer las revistas de cocina francesa que compraba en Endaya en aquella época porque en España no se publicaban revistas de cocina y yo iba a Endaya en vez de ver las películas de tías en pelotas que es lo que hacía la gente yo iba a comprar las revistas de gastronomía a las librerías de allí y ese fue el origen de mi vocación no sé cuál será el origen de tu vocación a mí me gustaría saber cuál será el origen de tu vocación que igual lo has contado ya muchas veces pero ese fue el mío familia disfrutona muy feliz y yo quería ser cocinero el templo de la Venus Pirenaica pues me puse a cocinar y oye no me ha ido bastante me ha ido bastante bien tengo 52 boniatos y oye y mi trabajo que es un arma muy potente como un bifaz de los que se entierra este hombre pues me ha permitido estar aquí hablando sin tener una carrera universitaria yo siempre digo que la cocina da mucho poder a uno mismo que seguramente sea una reflexión que tú también compartirás y nos la razonarás mucho mejor que yo pero la cocina da mucho poder porque te da mucha felicidad te proporciona sustento a ti y a tu núcleo familiar más cercano y luego es una herramienta que te posibilita llegar a sitios increíbles te permite echar un polvo con gente que dices hostia me la he follado o me lo he follado porque le he hecho una paella increíble o he conseguido este trabajo porque hemos tenido una reunión de trabajo y de repente se me ha corrido a decir que se hacen las cocochas al pil pil hay una señora mayor que está diciendo ¿dónde cojones he venido? de nuevas ordinarieces o sea como diciendo podríamos abrirlo al cine y estamos aquí sentados de verdad bueno voy a acabo ya entonces da mucho poder porque de repente estás en una reunión de trabajo no sé por qué porque le has dicho a la persona que igual te va a contratar que eres capaz de hacer unas cocas al pil pil las haces y de repente el tío le impresiona y de este tío que está en mi impresa y gracias a eso pues de repente consigues currelo porque la cocina te lleva a sitios increíbles y a mí pues me ha llevado hasta la que he sentado hablando con todos vosotros y luego me ha abierto las puertas de la porta esta mañana y la verdad que me están tratando como si fuera yo creo que se han equivocado o sea me están tratando como si fuera pero tú no eres David de Jorge el del libro o Felipe es esto no eres David de Jorge sí, soy yo es que por un momento empezó que a lo mejor no se nos he equivocado y ya hemos recogido a otro pero ahí dices no sé por qué me tratan así y digo lo mismo no es David de Jorge nos hemos confundido y nos hemos traído ya te digo bueno yo he hecho mis preguntas en el yacimiento que son cosas que no sabía y preguntaba que había fuego bueno ahí no habéis encontrado fuego eso es muy importante lo que dices yo quería decir una cosa pero me han dicho aquí que igual hay fuego no te acuerdo igual igual cualquiera sabe pero que bueno me lo ha parecido ahora hablaremos del fuego pues es muy importante pero hay una cosa que yo creo que es un mensaje para la juventud y para los padres también y los abuelos tanto tú como yo por generación y por edad aunque yo sea mayor que tú pero por los años en los que estudiamos hemos elegido dos profesiones de las que en aquella época se decía que no tenían ningún futuro ser cocinero bueno 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 no vas a poder vivir o voy a vivir vas a tener de cocinero bueno lo último lo peor y en mi generación pues ser prehistoriador o paleontólogo pues ser unas excentricidades que ningún padre sensato dice que los míos nunca me pusieron ningún inconveniente pero que no es una cosa que socialmente se pensara que fuera a ser realmente relevante entonces mientras que la paleontología efectivamente sigue sin ser relevante socialmente sin embargo la gastronomía ha subido mucho bueno oye perdona tú eres un poco Mick Jagger también porque tú eres un poco Mick Jagger también porque los paleontólogos también debes de ligar un montón porque afortunadamente lo que yo en broma el mensaje es que resumir las cuentas hay de una chica joven por ejemplo que no hay que hacer caso que no hay que plantearse o preguntarse qué es lo que el día de mañana va a dar más dinero o va a tener más salidas que se dice en España esa palabra espantosa esto no tiene salidas a mí me parece una palabra como horrible ¿no? ¿y qué te parece que te digan? podrían haber buscado otra ¿y qué te parece que te digan que te digan a un chaval joven tú haz algo que te haga feliz eso es una gilipollez a ver eso es como es como la contradicción de lo que yo estoy diciendo sí pero bueno exactamente lo contrario un momento yo pensaba yo pensaba terminar diciendo que persigue tus sueños no dejes de soñar no dejes que nadie te corte las hadas cada uno juega en su liga esto y entonces ahora tú vienes y nos dices que no, no pues que ese mensaje también que se hace ahora que se da ahora tú haz algo que te haga feliz y tal y de repente el chaval tiene 31 años se ha acabado la carrera bueno, se ha acabado 50 se ha acabado 50 y están en casa de los padres y que todavía le dan dinero y tal y no, el chaval tiene que buscarse y se tiene que ubicar y tal y dices hostia, ni tanto ni tan calvo me refiero que yo busqué el templo de la Venus Pirinaica que decía Humbold que estaba al lado de mi casa como una normal y claro como era un inútil y estudiaba puto cero patatero y era muy limitado sabía lo que me gustaba me gustaba leer pero me moría cero y todo el día con la motoreta todo el día haciendo el cabrón entonces dices joder, pues juega en tu liga yo quería ser cocinero vale me hubiera encantado ser arqueólogo es cierto que igual pensé no me cojo en una escuela de cocina me apunté a historia para pretender estudiar historia, arqueología y todas estas cosas afortunadamente he pasado a la historia como un puto desastre de cocinero que me hace huellas y me sigo dedicando a esto pero gracias también a jugar en mi liga de cocinar y hacer una cosa que no deja de ser una cosa muy... me quito mucha importancia que es cocinar y hacer experiencias a los demás que es una cosa muy importante pero hostia lo que haces tú Juan Luis lo que haces tú es la bomba no vas a empezar a no, no, tú, no tú, tú, no lo que hacéis vosotros es mucho más importante para el devenir de las historias que lo que hago yo joder, ¿me entiendes? y eso al final también me ha permitido pues de repente voy a entrar en Atapuerca como si fuera Otto Von Bismarck pero tú eres David de Jorge soy David de Jorge entonces yo lo que tú dices lo entiendo pero yo también esto de joder haz algo que te hagas bueno, es decirte que ese humbo del que hablas hay un humbo lo digo porque nuestro público es culto o sea, en Borgo tenemos un público culto porque tenemos porque se nos hacía culta entonces saben quién es Humbold y entonces tengo que hacer este matiz porque hay un humbold muy conocido que se llama Alexander bueno, eran Von los dos Von Humbold porque eran varones entonces Alexander fue un famoso geógrafo el padre de la geografía la geobotánica y de la geografía y de la ecología en cierto modo y luego su hermano era lingüista era un lingüista y la Universidad de Berlín se llama Humbold y ahora no era el hermano lingüista y el hermano lingüista vino a España fue el primero que estudió científicamente el euskera ¿ah sí? este Humbold o sea que los dos y otras lenguas los dos eran muy listos y estuvieron por aquí Humbold con sus aparatos de medida o sea Humbold estuvo en Burgos digo Alexander el geógrafo y es muy curioso porque nadie sabía que Castilla era un altiplano nadie sabía que vivíamos a 800 metros de altitud en digamos en el páramo en el alto del páramo en los fondos de los valles no sé se pensaba que la meseta castellana pues estaba como a nivel del mar un poco más o menos ¿no? pero tú vienes de Francia por el País Vasco vas subiendo cuando te quieres dar cuenta estás en la pues no sé en la barranca por ejemplo llegas a ganar de Vitoria enseguida estás aquí no tienes la sensación de estar subiendo desde el mar hacia Castilla ¿no? entonces Alexander von Humbold era un hombre que traía muchos aparatos entre ellos traía barómetros que los barómetros medían la presión y para su pasmo y pasmo general descubrió que Castilla es una meseta y que está a 800 metros de altitud con respecto al nivel del mar pues eso no lo sabía nadie hasta que no pasó por aquí el Humboldt geógrafo hermano del Humboldt lingüista que también estuvo estudiando el templo de... la Venus perenáica además él decía que había despedigado muchos templos por toda la Cundencia Cantábrica y exactamente anombraba que uno en un promontorio que decían que bueno claro pero yo te quería preguntar una cosa ya en esta línea bueno el origen de tu vocación no has contado el origen de tu vocación joder tú cuando eras crío como yo ¿qué hacías? pues te voy a explicar pues yo iría también muy lejos de donde eres tú y allí era un paisaje era un paisaje verde y no sé como un poco misterioso y hay cuevas y hay leyendas un poco el mundo mítico y hay dólmenes y cosas de estas y hay además una fascinación una cierta atracción por lo ancestral y por lo prehistórico y había habido también algunos prehistoriadores importantes allí un cura llamado Valandearán yo le visité de crío a su casa en Atam nos recibió a 5 o 6 de clase que nos llevó el profesor de historia y decía bueno voy a llevarlo a los que más les interesa y nos llevó allí y fui con una edición de un libro suyo editado por la caja laboral o algo así y según lo vi un libro amarillo me acuerdo además lo tengo dedicado en casa y según lo vio me dijo ese libro es una falsificación o sea era un libro que lo habían editado sin su autorización me hizo una bronca que te cagas con la sotana con la chapela ahí sentado con una señora que le ayudaba y nos dio de merendar era un ambiente así que se prestaba mucho porque no solamente en el País Vasco también en Cantabria hay cuevas con arte en fin digamos que el mundo de la prehistoria por ahí pues tiene una tradición desde el siglo XIX y había un ambiente que lo propiciaba y eso o sea que no era tan raro y ya existía Alzadi en aquella época y todo eso yo soy de los primeros fundadores Alzadi es una sociedad de ciencias naturales que existe allí yo soy de los primeros socios pero no hablemos del rincón aquel sino te quería preguntar solo como dirige una conversación como es el dueño de la casa cállate aquí mando yo y la hostia la ha cortado mira lo que hace él que me ha hecho así iré como diciendo te quería preguntar por una cosa también culta pero yo yo llevo aquí la parte culta entonces te quería preguntar tú habrás oído hablar o no si no te lo explico de la Magdalena de Proust Proust tiene un libro que se llama por el camino de Swan el primer libro de la serie a la busca del tiempo perdido Bruce es un autor francés muy apreciado y en este libro cuenta y lo recomiendo muchísimo es el pasaje que yo he leído en el que mejor se describe como funciona la mente es un pasaje el de la Magdalena es un pasaje en el que por primera vez en literatura se plantea el tema del flujo de consciencia como la mente de manera inconsciente consciente sin control pues se desplaza por ahí y entonces él se toma una Magdalena que es una cosa que se ha repetido muchas veces se toma una Magdalena y eso le transporta a su infancia a su infancia entonces el olor y el sabor de la Magdalena ese es un pasaje que deberíais tener enmarcado los que nos dediquéis a la astronomía porque los dos sentidos químicos luego hay otro está está por supuesto a la vista está por supuesto el oído el tacto que también es importante las texturas pero los dos sentidos químicos el olfato y el gusto tienen la capacidad no solo de dar placer sino de evocar recuerdos o sea la cocina es en cierto modo es un poco en cierta medida la recuperación del tiempo perdido la vuelta a la infancia siempre hay algo de recorrer infantil en el tema de la comida de los honores de los sabores es muy curioso no siempre en línea positiva imagino que también habrá gente que tendrá espanto sí esa manera espantosa yo me acuerdo que yo conocí a un profesor irlandés que se llamaba Peter Chavey que era un tipo especializado en el bodón español en el siglo XV de la historia y él hablaba de que su madrina de Proust era joder era un recuerdo espantoso porque su madre era irlandesa no le daba ninguna importancia a la comida y él hablaba de unas latas de carne procesada que se llama spam que yo creo que muchos de vosotros conoceréis no habréis comido nunca porque es incomestible y él decía que su madrina de Proust era eso y era un horror pero la mayor parte de los que estamos aquí recordamos el olor sí en mi caso fíjate voy a romper el mito de Juan Luis yo en mi caso mi madrina de Proust es el olor a alejía es curioso no es nada comestible me puedo acordar de muchas cosas comestibles que me no hay ningún olor que te evoque la alejía la alejía pero para mal no para bien yo huelo la alejía en mi casa había una mujer que se llamaba Maripaz o sea tú tienes la alejía de Proust la alejía de Proust te lo juro luego tengo una tortilla de arroz o de tomate que hacía mi madre que alguna vez he vuelto a replicar y es una mierda de tortilla pero que me la como y me acuerdo de aquello pero yo el primer olor que tengo grabado en la cabeza y cuando lo huelo me acuerdo de Maripaz y me acuerdo de la infancia sí de la infancia te transporta te puede ser un flujo inconsciente de conciencia sí es Maripaz que era una extremeña que nos cuidaba en casa porque mis padres curraban mucho y estaban todo el día currando y tenían cuatro hijos y estábamos con ella en la cocina y nos cuidaba y aquella mujer yo creo que se perfumaba con alejía no o sea se perfumaba con lo que podía pero estaba tenía un olor a alejía increíble porque estaba obsesionada con la alejía con la limpieza la limpieza el suelo todo el día frotando toda la alejía o sea nos untaba en alejía yo creo era una cosa increíble pero tú entonces no tienes un recuerdo maravilloso es un recuerdo maravilloso asociado a la alejía pero te evoca a tu infancia me recuerda a Maripaz o sea que tú cuando te deprimes coges un frasco de alejía no pues te vas a descojonar te vas a descojonar pero yo cuando voy a un sitio que ya desgraciadamente no se huele a alejía como se huele antes porque antes ni me hago alejía a toda la alejía en los restaurantes huele mucho a sí a productos más técnicos que la alejía que al final serán alejía pero que les ponen no sé qué coño para que sean más caros y huelan a limones del Caribe pero seguro que la base será alejía entonces tú eso te transporta me transporta tío me transporta aquí aquí no la alejía ni tortilla de patatas has tocado otro timbre de gloria de mi familia que es la tortilla de patata que es algo que también nos obsesiona y nos persigue desde nuestra más tienda de infancia con mi padre que era gallego que era un obsesionado por la tortilla de patata pues desde muy pequeños en Medellín pero en Galicia no la hacen guisada no, en Galicia la hacen de todo hay muchas escuelas Juan Luis has tocado un tema de que podemos estar hablando todo el mes la tortilla de patata muy interesante la tortilla de patata guisada no es tortilla de patata es una mierda guisada que dices o sea ¿qué cojones es esto? no te metas con mi infancia no, a ver esto infancia la tortilla de patata guisada está buena pero es una marranada o sea nunca he comido una tortilla de patata extraordinaria guisada pues mi madre hacía la tortilla de patata guisada ¿hace cuánto tiempo que no la comes? desde entonces claro pues seguramente es una cosa que también tendrás tú tu argumentario siempre tenemos esa especie de anhelo de que lo de antes lo de antes joder lo de antes en muchos casos era una mierda joder era una mierda y en mi sí, era una mierda era lo que había ya está pero es que ahora a pesar de que tuvimos en un empacho mental y existencial estas historias y estamos empachados pero hay langostinos porque ahora hay langostinos bueno, esa fue una época joder ahora hay langostinos ahora hay foie gras en las estaciones de servicio Juan Luis antes de ser foie gras había que ir a buscarlo a Francia y había que traerlo de contrabando en el maretero escondido pero no quieres que haya una época de la historia de España que es como si hacemos eras paleolítico, neolítico todo eso con alcoholítico una que es la de los langostinos la época en la que los langostinos lo invadían todo había copas de langostinos con salsa rosa en todas las bodas y los langostinos eran no podían faltar ninguna o sea, sería como una etapa de la historia de España que la etapa de langostino sí, puede ser esa era la etapa de los paradores de la época de Franco todo del turístico del gazpacho del melón con jamón también pero el langostino además era una cosa que producía mucho escándalo porque se decía por ejemplo unos sindicalistas pillados y tal y se estaban comiendo los langostinos sí, sí los hemos pillado los sindicalistas porque era como un objeto de lujo los sindicalistas no podían comer langostinos oye, una cosa hablando de langostinos digo, la gente no necesita estamos a la altura de las expectativas de lo que estamos contando no realmente venían ustedes con alguna expectativa de lo que estamos contando sí, sí a ver una pregunta una pregunta que yo me acuerdo que es una cosa que se me quedó grabada en la visita de Natal a Itabaran de Arán me acuerdo que él nos dijo una cosa que no se me ha olvidado él decía lo de comer caracoles para los vascos es una cosa muy reciente porque nunca hemos encontrado en las excavaciones que aquel hombre hizo que fueron muy numerosas caracoles pregunto ¿alguna vez se ha encontrado en alguna excavación un langostino? sí mira bueno, no aquí aquí no habría langostino igual había langostinos en Burgos se ha encontrado langostas se ha encontrado un langostino de 20 kilos en algún sitio sí hay una época hay una época que es el final del paleolítico y el se llama mesolítico entre antes de que llegase la agricultura pero después de que se terminase la galaxiación la galaxiación se termina y bueno siguen viviendo la clase de la recolección y luego ya finalmente algún tiempo después llegan los agricultores y ganaderos que vienen desde desde el levanto mediterráneo pero bueno lo interesante de aquí es que en este periodo desde que se acaba la galaxiación hasta que llega la agricultura y la ganadería en las poblaciones costeras empiezan a alimentarse de manera sistemática a gran escala de marisco y hasta tal nivel consumen mariscos que terminan acumulando tales cantidades de mariscos que terminan por rellenar cuevas enteras o sea la cueva entera llena de marisco y eso se llama los concheros también a ver y libre que son depósitos gigantescos básicamente erizos mucha lapa ahora hablaremos de la lapa muy buena me gusta me prefiero un percé de gordo la lapa ostras mejillones todo pero que acumulan tanto que llegan como digo a colmatar la cavidad en Asturias hay esta cultura y en otros sitios que forman estos concheros y no solo eso sino que incluso desarrollan un tipo de tecnología que se llama asturiense que tiene una forma que está pensada para arrancar las lapas que se llaman picos asturiense es decir que tallan unas herramientas que tuvieron en pico para arrancar las lapas es decir que viven ¿estamos hablando hace cuántos millones de años? no, no, no eso lo tengo de reciente 8.000 por ahí 8.000 años pero es brutal la cantidad de marisco que consumen es espectacular impresionante hasta el punto de que cuando entierran a esos muertos los entierran de marisco es decir los hacen un agujero van acumulando todo aquello y con el tiempo pues deja de tener el aspecto un poco de recién tirado entonces al final no deja de ser más que el suelo un suelo que ha formado artificial y al muerto lo meten allí y lo entierran en el marisco o sea eso se encuentra en muchos puntos del litoral bien la respuesta es que sí se ha perdido en una época mucho del marisco curioso bueno voy a hacerle otra pregunta por hecho la champa para que no se cuele hemos preguntado yo tengo una duda él me la ha contestado ya pero no me la ha contestado del todo porque yo creo que lo ha dejado para contestarlo aquí hoy eso es en la excavación yo he preguntado a María que nos ha joder que nos ha contado cosas fabulosas sobre canibalismo cosas muy interesantes yo le he preguntado sobre bueno sobre el desarrollo del cerebro la proteína bueno nos ha contado muchas cosas yo le he preguntado a María María en aquella época claro en aquella época es un narco tan grande y le digo ¿había gordos antes? me dice no no había gordos que es una cosa que a mí me gusta preguntar o sea ¿habría gordos en aquellas cubas? yo le digo coño ¿no había el típico cabrón que acumularía patas de oso para y se protegería de 300 cabrones que le protegían para que se pudiera comer las patas y era el más gordo de todos no dice no porque se lo comerían a él o sea no hay gordos porque el gordo se lo comerían o sea imposible y tal y yo bueno cojones digo vale vale pues bueno no había gordos entonces Juan Luis ¿había gordos? es un tema esto es un tema larguísimo vamos a ver eran poblaciones muy móviles sí por supuesto entonces no podían que se calcula que podían todavía hoy los pueblos que viven de la caza de la recolección hacen pues una media de 15 kilómetros al día o sea que se movían mucho y por lo tanto pues claro no estaban en forma para entendernos pero claro acumulaban reservas y ese es nuestro problema lo que no estaban era como un deportista de élite hoy en día así estaban cuando cuando pasaban hambre o sea que eran como una algún autor algún antropólogo ha descrito el estómago de algún pueblo de estos con una vida de café de recolección como de un acordeón o sea que cuando podían comían todo lo que podían entonces se les hinchaba la tripa entonces escribía como tripa hinchada claro cuando pasaban hambre se les pegaba la piel a las costillas o sea que no había obesos porque no se podrían desplazar y mover pero nosotros los seres humanos tenemos un problema que es el problema de que acumulamos grasa y acumulamos grasa porque estamos tenemos programaciones tenemos una fisiología que que deposita la grasa en el cuerpo para que luego sirva sea como como reserva de energía para cuando se necesita o sea no había personas que no se pudieran mover por lo que ni por enfermedad ni por obesidad ni por nada y ellos para ellos la grasa sería un bien es como una reserva de alimento y cuando pudieran la acumularían lo que pasa es que luego la gastarían en los momentos en los que pues en invierno por ejemplo cuando había menos cuando había menos alimento disponible pero lo que hay que decir es que en la naturaleza hay muy poca grasa y por eso tenemos en la caza hay muy poca grasa y en los frutos hay muy poco azúcar que son los dos tipos de moléculas que producen las acumulaciones de grasa y por lo tanto no es nada fácil conseguir grasa para el cuerpo y ese es nuestro problema que como en nuestros antepasados sea tan difícil conseguir esas reservas de calorías de energía en forma de grasa pues tenemos unos mecanismos que enseguida tienden muy fácilmente producen esa acumulación la caza básicamente no tiene grasa joder pero la caza yo limpio de mucha caza un ciervo no tiene grasa a ver la caza yo he desplumado becadas y palomas que se ve que estaban cebadas porque sacas bellotas y sacas alimento y que están grasas porque al final no han hecho las grandes migraciones no sé si son lo que buscaban no vamos a ver hay unos reservos de grasa que alucinas en una decada en una tórtola muy poco joder yo desvo a los jabalís cochinos que dices que cojones es esto grasa tutiplén vamos por partes primero matar a los jabalís no es fácil esto de momento y de hecho se encuentran muy pocos jabalís en los yacimientos y en segundo lugar es que un ciervo tiene una carne muy magra muy magra o sea que la grasa por supuesto que tienen grasa porque tienen que aislarse para empezar la grasa es un aislante térmico en el invierno los animales acumulan grasa pero lo que quiero decir es que nada que ver con los animales domésticos que tienen una cantidad enorme de grasa o sea que para estas culturas o para estas economías conseguir grasa no era algo fácil sino que era algo primero había que invertir calorías para cazar al animal o sea que para conseguir calorías tenías que invertir calorías con lo cual había un equilibrio pero que el mundo no está lleno de grasa porque la grasa es un bien muy preciado o sea tener grasa es tener una cuenta corriente en el banco en la que los animales acumulan toda la grasa que pueden en el mar hay mucha grasa estos que se alimentaban de lapas y de todas estas historias tendrían acceso también al reservo de grasa en el agua porque en el agua hay mucha grasa otro tipo de grasa distinta pero no hay mucha grasa como se nota en la comida de la residencia de aquí que andas ahí cuidándote mucho en una alumina en una dorada hay grasa para un autobús bueno aquellas doradas serían distintas no lo sé pero hay grandes reservorios de grasa los animales después de desobar no tienen grasa claro claro es verdad quiero decir que la grasa es algo muy valorado o sea los animales si pudieran acumularían toda la grasa que pudieran porque la grasa es una cuenta corriente que tienes es un fondo de reserva entonces por supuesto que tendrían grasa si pudieran pero es que no hay es muy difícil conseguirla entonces cuando matas a un animal todavía hoy y en la prehistoria un carnívoro también un león hace lo mismo lo primero que se comen es el hígado el hígado es glucógeno que bueno está el hígado pues es glucógeno ¿te gusta el hígado de cebolla? a mí sí que bueno ¿te gusta el hígado? wow el hígado es una maravilla en una ternera por ejemplo es la mejor pieza de la ternera la ternera blanca que no es ternera blanca que buena está la ternera blanca esas terneras destetadas que tienen que pesan 150 kilos que seguramente comerían en aquella época animales a ver no te voy a decir fetales pero joder tú te comes un hígado de esa ternera que pesa 3 kilos 3 kilos y medio y eso es una eso es el hígado y cómo lo preparan el hígado o sea todos los carnívoros y esta gente comía mucho hígado claro es que el hígado es muy valioso porque tiene porque tiene mucho glucógeno dicen que es muy tóxico yo debo estar lleno de toxinas es verdad es verdad que si solo comes hígado puedes desarrollar enfermedades pero es que los enfermedades no lo desarrollaban porque no había es como si dicen si te hartas o comes hígado pero es que no te puedes tratar a comer hígado porque hígados hay que matar a un animal para que te haya hígado y hay otros que también lo quieren comer y compartir pero un león por ejemplo rápidamente cuando matan lo primero que hacen los leones cuando matan a un animal es meterse dentro de la tripa a comerse todas las vísceras o sea no se van comiendo la carne eso lo dejan para el final quiero decir que el hígado es muy valioso y la grasa son recursos muy valiosos como también lo son las frutas muy valiosos no hay tantos la gente cree comerían frutas pero que frutas o sea si que frutas hay bueno si es que se pasa que la visión que tenemos de las frutas es un paraguayo cultivadas un maricoque una puta mierda de fruta que te cagas una cereza no sé si los que estáis aquí alguno ha probado alguna vez el maillo la manzana si, si, si el maillo es una cosa un espanto un espanto eso es lo que da la naturaleza no solo eso las avellanas tienen gas una aceituna tú pillas una aceituna o un olivo y te mueres ¿habéis comido alguna vez una aceituna o un olivo? ¿habéis cometido el error? horroroso el olivo el olivo cuando hay un olivo silvestre que se llama acebuche que es mediterráneo y el olivo cultivado lo trajeron los fenicios bueno yo tengo otra pregunta hoy cuando estábamos en la cima del elefante o creo no me acuerdo de repente me han hablado del oso aquí encontramos huesos de oso y tal y yo le he dicho pues yo he comido oso y todos los que estaban excavando Sanjero como diciendo hijo de puta que me estás contando pero como que has comido oso como diciendo pero como puedes comer oso y digo joder pues yo he comido oso y además yo he comido patas de oso que tenían por cierto mucha grasa y mucha gelatina y uno me dice pregúntale a Juan Luis por qué el oso y el hombre ya han llevado siempre la misma bueno es que hay una evolución paralela una evolución que yo me he quedado flipado es así los habitantes de las cuevas somos los hermanos y los osos ¿tú has comido oso? ¿has comido oso? yo no pero la verdad es que me he ido en Rusia a lo mejor sí he comido oso cazado allí en Rumanía sí en Rumanía exactamente allí no pero me han traído oso y he probado el oso pero bueno el oso ha sido siempre se ha comido las patas de oso siempre se hagan no se hagan una delicia en la naturaleza se come de todo porque ahí se pasa mucha hambre y entonces no esas exquisiteces pero vamos los carnívoros los felinos por ejemplo están muy buenos los perros aquí en el portalón bueno no sé si están aquí las que han hecho la investigación las que han hecho la investigación pero tenemos unas publicaciones recientes muy interesantes acerca del consumo de perros en el digamos en la época un poco más reciente en el neolítico en fin a partir de los pobladores estos cazadores bueno el mundo sigue comiendo perros o sea que el perro se come en muchos sitios y aquí se ha comido o sea en Atapuerca digo hace una publicación importante porque se tiene no una anécdota sino un registro continuo de consumo sistemático de perros o sea que prácticamente se come todo los carnívoros se comen los 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 felinos están muy ricos como todo el mundo antes lo comentábamos en la comida los gatos se han comido siempre sí mi madre ha comido gato yo no me hubiera encantado pero no he comido gato pero sí mi madre me ha hablado que en la guerra se comía gato y que ya ha comido gato y erizos también te lo he contado no sé si aquí hay una comida alguna de gato o erizo qué preguntas hacemos a mí a mí me ha contado que tengo aquí algún problema por algún lado bueno se has caqueado de respondernos porque el hombre y el oso llevan una evolución paralela no pero es que es una historia larga y no nos lo puedes resumir para que nos vayamos a casa con la idea bueno la línea evolutiva del oso termina en el oso de las cavernas digamos europea en Europa hay una línea evolutiva que es la del oso de las cavernas termina ahí y en Atrapuerca tenemos las especies sucesivas que llevan hasta el oso de las cavernas y en la evolución humana hay otra línea que evoluciona en paralelo que termina en el neandertal y finalmente tanto el oso de las cavernas como el neandertal se extinguen y son reemplazados por el oso pardo y por el homo sapiens o sea es un final es un estero paralelo y además curiosamente luego los análisis genéticos han demostrado que nosotros que estamos en esta habitación tenemos algo así como un 3% 4% de genes de los neandertales y otros análisis genéticos han demostrado que los osos catábricos los que tenemos aquí encima pues tienen algo así como un 3-4% de osos de las cavernas o sea es una historia absolutamente paralela y luego además hay muchas cosas en común porque los osos y los humanos somos las dos grandes especies de omnívoros es decir que tenemos una alimentación que bastante parecida nosotros consumimos plantas en general los carnívoros de nuestro tamaño son exclusivamente carnívoros o bien herbívoros nosotros somos omnívoros vemos las dos cosas como los osos o sea que hay mucha relación y luego hay otra cosa más en muchas culturas en muchísimas culturas el oso es objeto de veneración y de culto religioso pero no solo porque es un animal muy fuerte muy poderoso sino porque el oso es como en muchas religiones el oso muere en invierno desaparece y renace en la primavera por lo tanto es una metáfora una evocación de la otra vida o sea se muere y se renace o sea que el oso tiene es un animal que está asociado a muchos mitos y culturas y forma parte del imaginario de muchos pueblos y afortunadamente en España pues se conservan y hay una población que se ha salvado de la extinción yo siempre digo que España no sería la misma sin osos por ejemplo sin linces supongamos o sea ese empobrecimiento aunque no repercutiera en nuestra economía además es un empobrecimiento que se habría producido en nuestra generación porque nosotros habríamos sido culpables o sea yo no puedo imaginar una España ya sin lince ibérico una España sin oso sería como otra cosa una tragedia seguramente y la tercera especie en granísimo peligro es el urogallo el urogallo el urogallo cantábrico o sea las tres especies en peligro son el lince ibérico el oso y el urogallo yo he comido urogallo escocés que no sé si están peligrosos estaba muy bueno y luego me he encontrado una vez con un urogallo en el campo y fue muy emocionante yo nunca había visto un urogallo en el campo yo lo he visto una vez en Andalucía te lo juro sí sí lo he visto en Andalucía siento siento sí 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 yo lo he visto porque iba con una persona tocta que sabe distinguir un urogallo de una gallina y un calamón de un periquito y me dijo esto es increíble porque esto es un urogallo y tal y luego joder yo me preocupé de ver si lo que había visto era un urogallo y era un urogallo pero como en la naturaleza sí 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 suelto en el campo sí pero el urogallo pues lo soltaría a alguien antes de que pasaras tú porque no sé como si te encuentras una hiena no sé joder Juan Luis me está jodiendo el recuerdo el recuerdo estoy destruyendo el recuerdo al hilo de lo que está diciendo tengo otra pregunta que esta mañana me ha hecho la alsina y la voy a vilar con otra pregunta está mirándolo como diciendo menudo pesado que me he quedado pa' cena no no es para darle la palabra bueno últimas preguntas y luego ya nos vamos que hable en ella bueno pues me dejas hacer la última pregunta que seguro que les interesa mucho yo antes lo pregunté me han dicho sí sí pregúntale pregúntale a Juan Luis esto están todos de acuerdo esta mañana me ha preguntado a Asina que te diga que a ver de todo lo que contáis que hay de verdad y que hay de inventado y esto que lo hemos comentado en la cocina en la comida hoy que también hilo con otra pregunta que tienes que contestar que si cagaban dentro o fuera de la cueva muy importante toda esta gente que a mí me interesa mucho esto de inventado real lo quiero hilar con una cosa que he leído hace poco de un escritor inglés que se llama Lorenzo Osborne que escribe un libro que se llama La gran odisea vitílica y él dice que el hombre no empezó a digo por si es inventado quiero que me lo cuentes el hombre dice que no cultivaba o sea la agricultura el fin no era comer sino que el fin era cultivar para fermentar para hacer alcohol y para emborracharse esto es una licencia del escritor contando es una película que le viene bien que le viene bien para el libro no sé exactamente a qué se refiere el alcohol se produce por la fermentación de los frutos se refiere que a mí en el colegio o en ir a ser una vez el hombre que yo veía de crío la agricultura era pues para que hiciéramos pan para que comiéramos cosas saludables pero él dice que la agricultura era para cultivar para fermentar para producir alcohol y que el fin último era que a aquella gente también le gustaba mamarse no, no eso es seguro sí eso es seguro o sea no que hay que el alcohol la porción de alcohol es tan viejo como la agricultura y seguramente más eso es seguro sí, ¿no? o sea tú con cebada la puedes fermentar y hacer cerveza sí por ejemplo sí, sí, claro y pero bueno con los frutos cualquier fruto azucarado se convierte en alcohol por fermentación natural simplemente con que lo dejes fermentar o sea que sí que seguro que se han producido bebidas alcohólicas seguramente es de la prehistoria ahora que cultivarse en trigo para producir o cebada no trigo sino genérico que no se cultivaba para comer sino para fermentar para provocar alcohol era una parte importante sí o sea que se mamaban como nosotros igual claro por supuesto se emborrachaban vamos a emborrachar bebían alcohol y luego lo de las certezas y lo inventado todas estas cosas que muchas veces a mí me pasan vamos a pasar lo de la caca pero no se inventamos nada absolutamente y ahora te lo voy a demostrar con la caca por supuesto que hacían caca dentro de la cueva y que las cuevas olían a rayos y ahora aprovecho para recordar a un geólogo que tuvimos en los primeros años en Atrapuerca de Germán Manoloyos que decía que las cuevas olían a rayos tenía razón y ahora explicaré por qué es importante nunca nadie se ha puesto a pensar en eso claro pero en las cuevas lo que encontramos las excavaciones son restos de comida asqueroso todo eso quiere decir que olían la cueva para empezar a la comida que se habían comido y que tiraban por ahí y hacían pil y hacían caca y hacían todo ahí o sea que olían a rayos lo cual seguramente tenía hasta sus ventajas porque las cuevas se olería la presencia humana en una cueva se olía desde lejos entonces los grandes los leones por ejemplo y los grandes depredadores sabían de la presencia humana en una cueva nos acercarían por el dolor que les pediría pero se olerían espantosamente para nuestro gusto actual y se han encontrado coprolitos sí es decir se han encontrado en restos fosilizados de heces fecales cacas en los yacimientos de otros animales pero también humanos y además en algún caso por debajo de una pintura o sea que algunos mitos de que dan espacio religioso están mamados están bien mamados sí ahí viene todo venga alegría venga vamos a celebrar vamos a celebrar y ahora viene la segunda parte ahora viene la parte científica importante en un yacimiento que se llama la galería de las estatuas que tú has estado esta mañana está en la parte exterior donde nos hemos hecho una foto bueno en la parte interior como está sellado el yacimiento por lo que has visto la parte la parte interna del yacimiento está muy bien preservada porque está a los lados del exterior en fin entonces ahí hemos conseguido algo que es la primera vez que se consigue en la historia de la ciencia yo siempre digo que te puedo quitar todo menos haber sido el primero eso pasa como con el cano o sea si eres el primero que da la vuelta al mundo podrán ir más rápido que tú o pues el cano siempre se lleva Magallanes exactamente pero Magallanes pues eso pero siempre dicen no Magallanes Magallanes la experiencia pero fue el cano sin duda mi padre me llevó de pequeño a Metaria a llevar a ver la estatua del cano y allí ponía porque el cano Carlos V le dio la noble le hizo noble y le dio un escudo le puso un escudo de armas como noble que era y en el escudo de armas se ve el globo de la quera y mi padre me dijo ¿qué pone ahí? y estaba en latín y decía primus circundediste me fue este el primero que me dio la vuelta me dijo mi padre toma nota y luego he vuelto allí porque era un restaurante el cano muy bueno y la estatua del cano está verde y mi mujer dice que me parezco mucho ¿en serio? sí joder te quiero me hizo mucha ilusión haber vuelto más tarde y la aprovecho para saludarla porque me estará viendo por streaming porque esto se está retransmitiendo ¿en serio? no me puedo creer es inmediato ¿qué hace este tío? no me hizo la evolución primus circundidiste me o sea me quedé impresionado lo pone el escudo ese escudo es bueno o sea te pone el rey Carlos V el emperador Carlos V te dice mira el cano la más llamada Juan Sebastián muy bonito Juan Sebastián mira te voy a dar un escudo de armas está el globo de Aráquio y una leyenda aquí primus circundidiste me o sea el primer me dio la vuelta algo tan meritorio como ir a la luna o más incluso supera eso impresionante bueno entonces esto me da cuenta de que nosotros hemos sido los primeros en obtener ADN nuclear de los cromosomas directamente del segmento y hemos sido capaces de identificar y conocer el sexo de 5 neandertales 5 un hombre y 4 mujeres que habitaron esa galería de nosotros la cueva se publicó en Nature una revista muy importante pues hace 80.000 y 100.000 años y nos cuentan historias de ADN y de reemplazamientos y cosas importantes para la evolución pero hemos identificado 5 individuos que estuvieron ahí en esa cueva y bueno pues que de los que no se conserva ningún resto óseo entonces mi pregunta es ¿cómo crees que llegó el ADN al sedimento? hostia una pregunta me he clavado sus ojos en mi pupila impresionante no hemos encontrado te lo voy a poner más fácil no hemos encontrado ningún resto óseo me imagino que el canibalismo digo yo no 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 me he encontrado ningún resto óseo entraron y salieron de la cueva hostia cagote ¿cómo llegó el ADN al sedimento? cagote a ver ¿de qué otro modo? paja pajacho es decir en general productos de origen biológico el aire que respiramos está lleno de ADN de nuestro ADN o sea este aire ahora mismo está lleno de ADN de las personas que estamos aquí ¿eh? por Dios mío de todos y eso pues cae y se puede integrar al sedimento pero hay formas digamos como más directas y masivas de a través de la sangre de los fluidos corporales joder ¿y un animal que se come a un individuo y deposita ahí su no pero es que no hemos encontrado fósiles no tampoco o sea no hemos encontrado restos o más solo uno pero bueno no hemos encontrado restos o más por lo tanto el ADN procede de los individuos vivos que sangrarían o que harían sus necesidades o lo que fuera vale vale o sea que hasta ese punto ¿contesta tu pregunta y se acerca que a uno no puede hasta el punto de que hemos inventado el ADN el ADN de todos los animales que están ahí de los animales que murieron o que fueron transportados comidos consumidos en esa cueva o sea no solo el ADN de los medantertales el ADN pues de los animales que pasaron por allí o que llevaron allí para comérselos sin directamente el seguimiento y si te pregunto por rutinas de alimentación te lo tienes que inventar o hay certezas esa es la pregunta más fácil de todas las que se pueden hacer si que bueno me acabas de llamar en presencia de todos los amigos la pregunta más fácil que hay si eh comían lo que hay punto ya está lo que hay en el ecosistema y ahí cuando tocaba y cuando no pero ¿qué hay en este ecosistema? o sea el ecosistema en el que vivía sí pero los niños a comer y tal no pero vamos a ver ¿qué recursos alimenticios hay ahora mismo en la sierra de la Armanda? que tú has dormido ahí muchísimos a ver muchísimos ¿qué hay? yo estoy muy limitado en en darme cuenta de eso cuando voy a supermercado o llamo por teléfono ¿qué hay en el campo para comer ahora? pues todo lo que quieras pues hay cereales hay no, no, no no cultivados ah animales no o vegetales ¿qué hay? pues hay vegetales avellanas todavía no ¿ahora mismo? sí ¿qué hay para comer? ¿qué hay? fruta hierbas no te puedes alimentar fruta un individuo de 90 kilos no se puede alimentar hierbas corzos hay corzos caza ¿qué más hay? hay corzos a ver en los regatos habrá peces ahora no porque están algún pez sí ¿qué más? ¿te parece poco? ¿qué fruta sirve esto? no billot vamos a ver billotas las del roble no se comen nadie las come y todavía no están maduras o sea ¿hoy qué hay? hijo de pájaros pájaros caza siempre todo eso es caza todo comer es caza o sea quiero decir que si queréis saber lo que comían la respuesta es sencilla comían lo que hay o sea en estos ecosistemas pues hombre pues en el otoño tiene la bellota por ejemplo que es un recurso la de encina la de encina pero la sierra de taparca hay encina sí la de los cerdos la que comen los cerdos sí 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 alguna es dulce otra no setas setas comerían tampoco hay tantas setas pero bueno comerían setas bueno cuando había glacia no había setas setas hay setas hay se pueden comer crudas o tostadas en el fuego según la época que hubiera o no hubiera fuego pero básicamente comerse entre ellos también coño digo yo ¿no o qué? como fuente sistemáticamente no no o sea se pueden comer entre ellos pero ninguna población se puede alimentar de humanos porque no hay bastantes humanos como para que puedas eh vivir de eso ¿no? pero en esencia comían lo que hay o sea que para saber y esta es la lección y pasamos a hablar de ti esta es la lección de la prehistoria que es lo que hace que la prehistoria sea divertida o ahora sea divertida y que no lo fuera del pasado o sea de todas las disciplinas arqueológicas la prehistoria era la que nadie quería coger a nadie le interesaba la prehistoria porque no hay cultura no hay edificios no hay monumentos hay arte ¿eh? donde hay arte pues bueno pero si no hay arte rupestre pues no hay joyas no hay objetos de lujo no hay cerámicas pintadas en fin un arqueólogo la prehistoria hay unas piedras y hay unos huesos entonces así no parece demasiado atractivo porque hay una cultura material que es pobre claro es muy primitiva y sin embargo ahora la prehistoria se ha convertido en algo fascinante ¿no? entonces ¿cómo se ha producido esta transformación este cambio? pues vinculando la prehistoria a la ecología es decir ahora cuando miramos los yacimientos básicamente lo que vemos y lo que estudiamos es ecología y la ecología le interesa a todo el mundo es decir qué ecosistemas había qué especies había cómo se relacionaban qué climas en fin entonces la ecología sí tiene mucho gancho entonces vinculando la prehistoria porque la prehistoria es ecología humana o sea a diferencia de lo que viene luego con las civilizaciones que digamos en las sociedades humanas lo que hacen es transformar el medio esta es una época en la que los seres humanos forman parte de los ecosistemas o sea que en esencia lo que hacemos nosotros es para la ecología ecología entonces eso la ecología sí que interesa a todo el mundo y esto sirve en relación con lo que he comentado antes que la gente pregunta ¿qué comían? bueno pues piensa ¿cómo era su mundo? pues yo te lo digo ahora mismo esta mañana hemos estado en UREF vamos en UREF en Vía Sur en Brieva o sea Brieva y hemos comentado está empezando a florecer el brezo mira mira las estaciones mira mira el ritmo de las estaciones pero así entenderás las migraciones de los grandes herbívoros o sea ¿te interesa la prehistoria? mira a tu alrededor la prehistoria sigue presente sigue estando entre nosotros nosotros somos prehistoria en el interior de nosotros mismos hay un ser prehistórico claro el nombre de la mujer prehistórica y luego la naturaleza está ahí para el que lo quiera ver o sea que la prehistoria no ha desaparecido sigue estando y ahora hablemos de comida elaborada está el gran tema del fuego está el gran tema del fuego pero yo hay muchos temas interesantes aquí el fuego la cocción porque antes por ejemplo esos concheros que te he comentado esos concheros que se llaman se comían las lapas crudas yo no he sido nunca capaz de comerme una rapa es más cuando yo era pequeño es muy difícil de sacarla pero está muy buena ¿cruda? sí muy buena sin cocer sí, sí y un mejillón crudo sí, sí muy bueno muy bueno está claro que para comerse eso hace falta tener un chambres pero las lapas en el río y la pescada y la pescada claro claro sí, sí claro, claro ese es un recurso también claro y las ratas de agua y los chipirones y las bateas y calicias en los mejillones y se los comen y están pero la lapa es que esto es un recuerdo muy infantil la lapa es lo que hay en todas las playas o sea, Percebes no hay bueno, pero en la playa de Sopelana Percebes o sea, lo que hay es en Lapas ojalá hubiera Percebes hay en la playa no, pero no cuando vas a una playa de las muestras turísticas o sea, no vuelves con un kilo de Percebes para sacar Percebes hay que echarle arrojo y para coger Lapas no en Gibraltar en Gibraltar no me ha dado ideas pero en Gibraltar hay unos yacimientos de un vestal es muy importante ¿me quieren boicotear? a ver, ahora sí sí, ahora sí en Gibraltar hay yacimientos neandertales muy importantes ¿se me pilla o no? sí, sí bueno y se han encontrado fósiles y vamos a estudiarlos y todo eso entonces en esa parte donde están los yacimientos no se puede pescar es un parque natural es un parque marítimo no se puede intervenir y entonces hay un para mí un espectáculo increíble ¿no? es que hay Percebes gordos ahí en todas partes o sea, el Percebe nos parece como una cosa rarísima difícil de encontrar allí que crecen de forma todo esto tiene Percebes en todas partes pero no se los comen sí, claro ya sé que se los comen pero quiero decir que los Percebes son abundantes si no te los comes abundan pero ¿qué es lo que nos queda en nuestras playas? ¿en nuestras rocas? ¿cuándo van a estar las rocas? pues quedan lapas porque a la lapas se las comen a mí muy poca gente en Andalucía en algún sitio los canarios comen lapas sí, a la brasa con mojo pero no es así muy demasiado sí, a la brasa son un poco chiclosas ¿no? un poco están muy buenas en salsa verde están muy ricas el problema con todo ese tipo de productos pero no está en la gastronomía sí, sí está la lapas lo que pasa es que ahora estamos empachados Juan Luis ahora estamos empachados hay un empacho existencial y un empacho de comer y no hay necesidad de comerse las lapas y como antes comíamos langostinos solamente en Navidad o mejillones solamente en Navidad y ahora comemos mejillones a todas horas y percebes a todas horas yo qué sé pero es un gran producto la lapa claro que es un gran producto sobre todo si se hace en su justo punto no se hace demasiado para que no esté cauchosa cruda está extraordinaria está muy muy sabrosa y en Asturias tiene mucha costumbre de comérselas aquí el erizo a mí el erizo me encanta es que el primero que se mea un erizo alucinaría o sea porque es una maravilla comérselas pero no se solo se me en Asturias ¿qué va? el erizo se come en todos los lados se come en Japón el erizo se come no, no, digo en España en España en Menorca en Mallorca en Asturias en Alucía pero eso es por influencia en Denia en Alicante no lo sé si es antiguo esa costumbre o es por influencia de a lo mejor de los turistas franceses ¿qué dices? yo estoy seguro que comería en el País Vasco no se comía el erizo no, eso no porque no hay no se comía el erizo y en el País Vasco y en Cantabria tampoco o sea el erizo el erizo se come en Asturias bueno el sererizo lo que yo aprendí fue la Alhambrea en Asturias la Alhambrea buenísima la Alhambrea buenísima la Alhambrea es muy interesante porque yo pensaba que era gallega la Alhambrea la Alhambrea es un pez sin mandíbula es un pez de origen muy antiguo que no tiene mandíbula entonces se fija es parásito tiene mucha sangre la Alhambrea sí, se utiliza para guisar la sangre además está buena en Galicia la Alhambrea la grasa es la propia Alhambrea es extraordinaria y la sangre es muy grasa y liga la salsa y le da una entusida un sabor y un brillo impresionante es un es un plato que no le gusta a todo el mundo porque es muy difícil de comer pero está muy bueno la primera persona que se comía una Alhambrea tenía mucha hambre mucho más mérito comerte una Alhambrea que comerte una Lapa no me jodas muy difícil capturarla capturarla no sé cómo remontan y atreverse a comérsela es que tienen mucha hambre para comerse una Alhambrea o para comerse mucho más hambre y mucho más arrojo para comerse una Alhambrea que para comerse una Lapa digo yo no sé me lo parece igual me equivoco es aprender ¿no? ya pero las Alhambreas en Galicia hay una hay festivales de Alhambrea y todo sí claro la Alhambrea además se aprende mucho con la gastronomía de ecología por ejemplo y de fenología que son los ritmos y los cambios estacionales pero por ejemplo en Galicia la Alhambrea se come a final del invierno y tal y se deja de comer cuando llega la primavera y más o menos cuando canta el cuco y dicen que está cucada ya está cucada porque ya ha llegado ya ha sido el canto del cuco ya es de primavera ya no está igual o sea que uno aprende la gastronomía es una enseñanza es una enciclopedia de los saberes es una enciclopedia universal porque en la gastronomía tienes la historia de las civilizaciones de los intercambios comerciales los productos de la geografía y de las culturas porque lo que consumimos ahora mismo un día normal son productos que vienen de todos los continentes en origen o sea que se han domesticado o que se han cultivado o sea ahora te comes la patata que es andina estás comiendo el maíz que es mexicano estás comiendo pues no sé el arroz que es de en origen de China Vietnam y así todo ¿no? la que la por ejemplo la pimienta que venía con la ruta de las especias con el cano no el cano trajo la pimienta americana bueno sí ellos efectivamente ellos necesitaban la pimienta y de hecho en el Quijote en el Quijote no se habla de chorizo porque no comían chorizo para comer chorizo hay falta pimentón y el pimentón miren el pimiento es un producto americano entonces no comían no tenían pimentón comían longaniza pero desde la época es decir utilizaban la pimienta con pimienta utilizaban la pimienta entonces cuando descubrieron el pimentón lo llamaban con la otra agenda en América le llamaban la pimienta de las indias era mucho más barato mucho más barato que el otro que venía de la luta de las indias que venía de las indias orientales entonces empezaron a importar más o menos en la época de Cervantes de hecho me parece que en alguna de las novelas ejemplares de Cervantes se dice que les tiraban en el teatro tiraban hortalizas y lo hacían mal parece que en algún sitio dice que te daban pimientos o algún producto americano que es la primera cita pero no tomaban chorizo no toman nada con pimienta con pimentón como he dicho yo siempre he leído que el gran valedor del pimentón fue el emperador precisamente antes de que se hablaba de Carlos V el emperador que fue en Juste y fue el primero que plantó ahí la planta de pimiento para hacer el pimentón es que el pimentón servía para era básico como la pimienta es una especie y era para darle sabor al alimento para no sé conservar y para muchas cosas hombre el pimentón mejoró el chorizo la lucain que la butifar de los embutidos de manera considerable gracias al pimentón me hiciste el chorizo o sea que hay mejor que el chorizo pocas cosas la morcilla también sí es verdad pero la morcilla no tiene pimentón no tiene pimentón tiene sangre a cascoporro bueno algunas sí tienen tienen canela tiene ajonjolí hay algunas que se emplean pero la espera espera hay morcilla que es vegetal sangre vegetal sí bueno ¿cómo sangre vegetal? o sea la morcilla vasca por ejemplo esa lleva y la de no la de morcilla vasca se hace con sangre de cerdo con cebolla hay una aquí en Burgos que no lleva arroz o muchas no sé pero no digo arroz gran debate si la tortilla lleva una cebolla y la morcilla si lleva un pimentón o arroz por ejemplo la del País Vasco no lleva arroz lleva cebolla puerro, cebolla, sangre sí son morcillas distintas no existía arroz no había arroz no claro que no entonces se hacían con harina y en salas todavía se siguen haciendo por eso digo se llaman harinatos pero vamos a ver a mí me han dicho yo no lo recuerdo que la morcilla de salas no tiene arroz no sé si verá ¿con la harina? bueno muy bien pues eso que el arroz puede llevar o no pero con esta discusión que estamos teniendo han empezado a salir la conquista de América el arroz que viene del sudeste asiático el cano que dio la vuelta yo de pequeño y mi padre increíble si cagaban en la cueva o fuera de la cueva si había gordos pero lo que decía antes el pimentón yo me acuerdo en el pueblo se daba aquí en Castilla la pata del cerdo después de salado que era prensado lo sacaban la daban pimentón para que no vayan los bichos para que no claro, claro, claro el pimentón vale dulce sí pero fíjate el pimentón o sea lo que había era como se llama churizos blancos sí, la lukainka nosotros llamamos la lukainka las butifarras de perol los embutidos blancos con pimenta y eso era lo que se comía las longanizas eso es lo que se ha comido el fuet el fuet lleva pimienta eso es lo que se ha comido siempre ahora la pimienta no es cara ahora no es cara pero en la Edad Media la pimienta era muy cara porque la verdad que traer las caravanas o sea que era muy cara entonces cuando descubren en América el pimiento y obtienen el pimentón tienen un producto muy barato que se puede cultivar aquí en la península y se empieza a generalizar pero cuando tú te comes el chorizo estás comiéndote un cerdo que es un animal que se domesticó en el Mediterráneo Oriental o sea un animal que viene de ahí y estás hablando del neolítico luego la pimienta el pimentón que viene de América o sea estás cruzando la civilización dos grandes focos de neolitización que se dicen de desarrollo de la agricultura y de la ganadería los dos con escritura los dos con escritura o sea dos civilizaciones que en completo aislamiento mutuo han desarrollado por separado dos gastronomías dos culturas porque los aztecas también tenían escritura y templos y pirámides entonces cuando te comes un chorizo te estás comiendo la cultura azteca y anterior por supuesto o sea te estás comiendo la América te estás comiendo el creciente fértil y Roma las de esas y el olivo mediterráneo las encinas yo hay una cosa que me propusieron en una ocasión o sea hubo una época en España en la que se introdujo como método de innovación docente estudiar por por programa creo que se llamaba en lugar de dar todas las asignaturas una detrás de otro como estudiamos nosotros dedicarse a un tema y en ese al hablar de ese tema van apareciendo ¿no? ¿cómo se dice técnicamente? por por proyecto ¿no? entonces me preguntaron a mí qué proyecto se me ocurría que en el que entrase todo entrase en idiomas entrase en historia entrase en naturaleza biología ciencias naturales por ejemplo ¿no? literatura arte o sea ¿qué proyecto hay? navegación tecnología o sea un proyecto en el que entre todo y que uno puede desarrollando a lo largo de los estudios y así aprenda desde geometría y matemáticas hasta tecnología yo dije sin duda la comida sin duda la gastronomía porque la gastronomía está primero las matemáticas se inventaron para medir los campos calcular las superficies o sea están las matemáticas están las ciencias naturales desde el suelo que es geología hasta la vegetación que es biología está el desarrollo de las plantas están las abejas que polinizan y que producen la miel está y luego está la historia de las civilizaciones está la escritura que empezó siendo una contabilidad está la literatura acabo de hablar de Cervantes y del Quijote o sea si hay un tema que puede servir de paraguas para que trabajando ese tema acabe sabiendo latín griego matemáticas ciencias naturales literatura arte la comida la gastronomía nadie me ha hecho caso nadie me ha hecho caso oye yo tengo una pregunta que para qué necesitas los colmillos un vegetariano los colmillos un vegetariano pues para morder para morder a otro vegetariano si no me ha contestado como Ferran a ver que cabrón y si la y si la y si la criminalización de la proteína contemporánea va a convertir nuestro cerebro algún día en un cacahuete eso cuánto la evolución la proteína no es mala porque la proteína básicamente va a la orina va a la orina o sea de hecho este es un tema si dejamos de comer proteína se nos va a volver el cerebro como un cacahuete aprovecho para decir que hay que dejar de comer proteína salobestia y carne salobestia porque este planeta no se puede permitir o sea de eso no hay ninguna duda o sea que comer bueno carne buena o sea quiere decir yo soy carnívoro yo soy carnívoro de gasto por delante yo soy carnívoro pero la mayor parte de las proteínas que yo de mi ingesta se van en la orina en forma de metabolitos porque no necesitamos más de 100 gramos de proteínas en total las vegetales y los animales si no estamos creciendo adulto necesitan muy pocas proteínas la carne de proteínas y grasas no solo proteínas sino las grasas también necesitamos las grasas igual aunque en exceso sean perjudiciales pero bueno vamos a ver y estoy a favor soy una persona normal y me gusta la carne normal y en fin y no tengo ningún problema en comerla pero vamos dicho esto esto es una aberración ya nos estamos cargando el planeta no necesitamos comer tanto eso es obvio es decir que esto no es ideología ni en nada que esto es de sentido común y por supuesto el maltrato animal y por supuesto los acuíferos se contaminan y por supuesto no necesitamos comer ni tantos cereales ni tantos lagostinos ni tantas chuletas ni tanto por eso por eso es lo que yo digo ni tanto de todo por eso lo digo que hay que comer pues claro que hay que comer y hay que disfrutar ni tanto brócoli ni tanta coliflor ni tanta quinoa claro que hay que disfrutar porque me imagino porque me imagino que los procesos de fabricación de la quinoa y de elaboración y de comercialización claro claro se me huelen dañinos que los de la coliflor estoy saliendo con un carnívoro no te pongas a la defensiva yo te pregunto cuál es la evolución para que hay una involución hay que esto hay que ponerle cotos hay que controlar esto o sea que no puede ser hay cosas que no pueden ser porque es una aberración primero porque no la necesitamos o sea que necesitamos muy pocas proteínas al día pero que además tú puedes comerlas y luego eliminarlas en la orina y fenomenal y todo eso claro hay que ponerle también como todo en esta vida igual que pero digo esto como tampoco me parecen bien todas las motas acuáticas que van por la o sea quiero decir que hay que utilizar la cabeza no me parece bien este exceso de de carne y tampoco me parece bien que no me pueda bañar porque pasan motos acuáticas tampoco es necesario tanta mota acuática y también monto mota acuática pero quiero decir no lo dudaba ser humano me ves pinta que montabas en mota acuática o sea acabo de mentir porque no me he montado una mota acuática del maltrato animal y tal pues opino lo normal pues soy normal a nadie le gusta la maltrato de los animales muy lógico a nadie le gusta la maltrato de los animales pues lo normal a nadie le gusta ese contaminante de los sucrificios pues lo normal soy normal pero comer carne pues claro que sí yo al menos no tengo ningún problema pero aquí se ha producido un exceso claramente agravante en el consumo de proteínas porque no está nuestra naturaleza simplemente bueno pero por poner este ejemplo que está en moda que está en el candelero pero que vuelvo a lo que decía antes yo soy un convencido de que en el tema de la comida barra gastronomía es una escuela de todo de cultura también porque ahora estamos hablando de ecología o sea es que te lleva a todo el tema de la alimentación te lleva uno puede estudiar todo lo que hay que estudiar a través de la alimentación bueno Juan Luis no hay que perder la dignidad y cuando ya se empieza a pirar hay que irse a casa porque yo ya he visto tres o cuatro que se pira no les hemos dado la oportunidad si quieren preguntar a alguien algo ¿no os queréis ir a casa? hay vida fuera de aquí de verdad hay bares hay cerveza hay alegría hay mozos nos vamos y ya está la muchacha la muchacha quiere preguntar a esta mujer pregunten si si coexistieron en el tiempo el oso de las cavernas si coexistieron en el tiempo el oso de las cavernas y el hombre de Neardental puede ser que tuvieran alguna raíz genética entre ellos no no de ninguna forma no sé si no has pero no hostia puta hay que tener dos cojones para preguntarle a Arzuaga eso tú tienes dos cojones pregúntale a él pregúntale a él hostia pregúntale a él yo dos cositas una para Juan Luis y a ti darte las gracias por las mañanas que me haces pasar los martes y los viernes y por las albóndigas a la ama que hago a través tuyo que buena salsa marrón o salsa roja marrón si, si, si siempre marrón que buena salsa roja también comemos que buena que buena mis nietos me adoran después de eso además la salsa roja vino de América ya me entienden el crecimiento y tal no, la salsa marrón que es de aquí la calcita y la cebolla bien fritita antes y para Arzuaga vamos a ver yo leí hace tiempo porque me dediqué a investigar alguna cosilla referida a estos temas que había una especie de atención a las personas diferentes en el en la prehistoria y que en muchos casos les protegían dejándoles en las cuevas y que esas personas posiblemente eran las autoras de las pinturas no, no lo veo bueno, yo te pregunto porque lo leí no lo veo no lo veo me resultó atractiva la postura me hizo pensar cosas hombre vamos a ver no es tan fácil eso de oye pues ya que tú no puedes salir píntame esos bisontes que no no vale cualquiera para pintar madre mía no vale cualquiera para pintar los bisontes de Altamira se supone que los pintó alguien que sabía pintar que sabía pintar muy bien muy bien se quiere decir no sé si se quedó en la cueva porque no podía salir porque tenía algún problema pero en todo caso era un pintor excepcional esto es como cuando te vas de casa que de repente te cambia este artículo se refería a enfermedad mental a enfermedad mental quedan raros bueno pues eso en un sentido amplio se podría hacer que todo artista por ahí iba el tema en un sentido amplio pues todo artista es un ser especial de eso sí lo creo no me das luces pero no raro raro de esos de que la gente dijera uy este tío no o esta tía pero hombre pues sí lo que tiene el artista de sensibilidad no pero no así que fueran los individuos que presentaran un cuadro ya patológico a los que hacían el arte no a todos no sé si a quien más quiere preguntar algo que nada bueno ahora viene la firma no no que me da una vergüenza que flipas ya ha venido una librera o sea te juro que yo dije no qué vergüenza y de repente ha venido una pobre librera pobre muchacha que me va a estar donde está una librera levanta la mano no pero a lo mejor alguien quiere que le firmes ¿cómo va a querer la gente que le firme un libro? ¿será que firmes tú que eres la persona evidente? nada de esto a mí me da bochosa el libro antes de dar su agua vamos a despedirlo con un abrazo muchas gracias inmenso y eso que se ha librado se ha librado de unas preguntas que tenía acojonantes cuando miran el papel digo para que me miran el papel pero tengo unas preguntas ahí pero preguntas de las de cagar dentro fuera de la cueva de esas tengo igual 50 bueno muchas gracias a todos por no parando de hablar y esta es la última actividad que tenemos de este curso y volvemos en septiembre en la programación que está a la salida tenéis ya todas las actividades que hay en septiembre por si queréis los que sois de aquí los que venís de Donosti también podéis venir pues bueno ahí están venid mucho porque esto se le ocurra han venido de fuera hay unos de los tierras aquí pero habéis venido para oírle que va que va no mientas has venido a ver una familiar no se queda al pueblo no nada yo vengo pero había mandado que había no 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 lo está adornando Juan Luis toma toma nota hostia bueno de cerca gana de cerca gana también de Donosti ahí va Dios Antonio increíble estás diciendo en serio ha venido más gente a algún otro lugar increíble de Don David y de Getaria increíble de mi pueblo de Getaria de donde Juan Sebastián te pareces que no veo bien se parece al cano te he venido sin gafas y no veo ni ahí se da un aire al cano sí sí tiene un aire lo que no quiere David dices firmar libros por eso no para de hablar no no yo que sé voy a firmar libros yo si queréis qué va qué va qué bochorno bueno muy bien el que quiera muchas gracias sois todos muy majos y que me hacéis buen verano aplausos gracias 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 el señor David Jorge por favor gracias 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 gracias